Fer. Yo Fer de Uber, ex taxista. Dejaste el taxi y te fuiste a Uber. Dejé el taxi por una cuestión que ya está a la vista, una cuestión mafiosa que está pasando hoy en día con el sindicato de taxistas. Tuve varios problemas estando en el propio taxi con compañeros. Me ha llegado a perseguir un compañero diciéndome que le había robado un viaje, mostrándome un cuchillo. Entonces decidí que eso no era para mí. Y en Uber pude encontrar una salida laboral que me ayuda a mantener mis necesidades. Hoy en día Uber es mi único trabajo. Y esto que está pasando perjudica. No tanto a mí, sino a los más de 45.000 conductores de Uber que tienen una salida laboral gracias a eso. ¿Cuánto hace que sos chofer de Uber? Un año aproximadamente. Y digamos, a partir de esto que se acaba de sancionar, ¿qué vas a hacer? Esto lo que hace es perjudicar. Yo voy a seguir trabajando y luchando por lo que me corresponde. A ver, acá hay un punto. El gobierno dice que Uber evade impuestos. Yo no soy una empleada, no estoy trabajando para Uber. Si Uber lo que facilita es una herramienta para que personas comunes y corrientes como vos, como yo, nos podamos contactar a través de la aplicación con gente que tiene vehículo, está yendo a comprar, levantás un pasajero, lo llevas al punto donde hay que ir a ir. Eso primero. Los choferes de Uber no estamos exentos de impuestos, nos exigen el monotributo, nos exigen registro profesional, tenemos la BTV del auto, seguro contra pasajeros. Lo mismo que le solicitan a los taxistas, lo estamos cumpliendo los choferes de Uber. Lo que pasa es que acá el cuestionamiento, yo creo que se debe legalizar Uber, pero se debe legalizar, tiene que haber algo que le ponga los parámetros. Me parece que acá el cuestionamiento es que hoy como transporte público no existe o no está legalizado. Me parece que por ahí va. Lo que pasa es que a mi entender la legislatura tampoco quiere avanzar en eso porque no quiere problema con los taxistas. Claro, el tema es el siguiente. Acá lo que se está haciendo es perseguir a lo más de 45.000 choferes de Uber que hoy en día estamos trabajando. O sea, nos persiguen como criminales, nos emboscan la gente de tránsito, los taxistas, nos persiguen, nos emboscan, nos palpan como delincuentes, nos secuestran el auto, nos secuestran el celular, nos dejan incomunicados en el medio de la vía pública. Y yo creo que... ¿Eso quién lo hace? ¿La policía? Esto lo hacen los taxistas que nos persiguen constantemente, nos siguen o se crean cuentas truchas para pedir Uber, nos llevan hasta un control de tránsito y ahí nos retienen el auto, las licencias, nos aplican las multas correspondientes. O si no está la modalidad, que te agarran en manada, te rompen el auto, te retienen y no son ninguna fuerza pública como para retenerte. Yo lo que considero es... ¿Cómo puede ser que con todos los casos que está habiendo de taxistas que están atacando autos, que prenden fuego, no haya ni una cámara de seguridad donde queden registrados? Se está manejando de una manera muy impune. Hoy, de hecho, en la legislatura, yo estuve presente en más de la mitad de lo que era la sanción en la legislatura, las personas que estaban rechazando la ley ni siquiera podían hablar porque los taxistas se aguchaban. Y como te digo, hablo, como conductora de Uber, como usuaria de Uber en su momento y como taxista. Ahora, ¿la empresa nos los deja un poco solos y expuestos a ustedes? ¿No nos expone a que justamente las sanciones sean sobre todo para los choferes? Porque, digamos, la verdad que quien tendría que estar es Uber, ¿no? En todo caso, explicando por qué no paga los impuestos que la ciudad le está reclamando, ¿no? Y que todo el mundo paga, ingresos brutos, ganancias. Porque si no, con el mismo criterio, todos podrían dejar de pagar impuestos y decir, ah, bueno, no, como somos una herramienta digital, no pagamos los impuestos. No, no, obviamente. Acá lo que Uber nos plantea a nosotros como choferes cuando hacemos los reclamos, a ver en qué estado está, es lo siguiente. Uber dice que está en tratativa con el gobierno, pero que el gobierno no quiere llegar a una resolución. Pero esto hace cinco años que está en tratativa con el gobierno. En realidad, Uber arribó al país en el año 2016, ¿sí? La realidad es esta. Podría venir cualquier empresa a instalarse ilegalmente, ¿sí? Si fuese tan real como dice el gobierno, la ilegalidad de Uber no permitiría la publicidad en la televisión. Bloquearían directamente lo que es la aplicación. Los sitios de Uber, los sitios web, vos entrás a Google y están bloqueados, ¿sí? Pero la aplicación no. La justicia ya dijo que era ilegal. El tema es que Uber sigue actuando igual. De hecho, tiene bloqueadas las tarjetas de crédito. La gente no puede pagar con tarjeta de crédito. Y, curiosamente, puede pagar en efectivo, algo que el resto de los comercios ya no puede hacer. No, no, eso es lo de las tarjetas. Todos tienen que pagar con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Lo de las tarjetas es irreal porque hay usuarios que tienen cargadas sus tarjetas y abonan lo que es el servicio con tarjeta de crédito. No, yo lo probé ayer y no... Hay muchos usuarios que pagan con tarjeta de crédito. De hecho, las comisiones... La tarjeta de crédito está bloqueada. Te indico, las comisiones que nos cobra Uber a nosotros se los cobra de los viajes que la gente paga con tarjeta de crédito. No le permite, como decís vos, a todos los usuarios no se lo permite. Pero hay muchos usuarios que sí pagan con tarjeta de crédito lo que son los viajes y de ahí Uber se cobra lo que sería nuestra deuda, digamos. Pero es como decís vos, por Uber estamos desamparados en un montón de aspectos porque las multas nos hacemos cargo nosotros. Esa es la realidad, no pone la cara en eso. Pero claramente estamos desamparados porque tampoco nos dan la posibilidad de regularnos, como por ejemplo, como hizo Cabify. No nos dan la posibilidad de regularnos. Yo como conductor hoy en día tengo todo al día. Pago monotributo, aporto a lo que es el Estado. Tengo todo. Si a mí me para tránsito, yo no estoy en falta. Claro, pero no podés llevar pasajeros porque no sos transporte. Pero no puedo llevar pasajeros. Me parece que la clave es esa. Por un lado, Uber en el mundo lo que hace es entrar a las trompadas y si no le queda otra se adecua a las normas. Y si no trata de entrar a las trompadas, cosa que si cada uno hiciera eso en todos los rubros esto sería un caos. Obviamente. Por el otro lado, el gobierno debería darle un marco a esto que ya existe, o sea, que existe. Y que no está mal si estuviera dentro de un marco de hasta, a mi entender, de hasta igualdad. Por eso a mí me parece que el problema es Uber que además manda al muere a los conductores. O sea, a mí me parece que el problema es Uber